Buen día mi gente de YouTube, bienvenido a su canal de EvoSax, en esta ocasión subiendo más videos para ustedes A petición de varias personas me han pedido su merengue de compadre Pedro Juan Si te interesa tocar en tu saxofón el merengue de compadre Pedro Juan No te vayas a ir porque este video es para ti Saludos mi gente de YouTube, vamos con este merengue compadre Pedro Juan Va a ser un video bastante largo, vamos a ir poniendo la partitura, vamos a ir viendo como se toca Pero primeramente quiero darles saludos a las personas que me han pedido este video William Álvarez, Black Boss, Jorge Reyes y High Googlers, algo así, no sé Pero nada, vamos y otras personas me lo han pedido Pero vamos a ir a la primera parte del intro de este merengue En la primera parte hace Esta es la primera parte Vamos a leer las notas musicales ahora, vamos a ir ubicando las piezas Esta canción, este merengue tiene cuatro sostenidos Fa, do, sol y re sostenidos Entonces sería de esta manera Vamos a ir colocando el saxofón aquí para que puedan verlo Si, mi, sol, fa, 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 la, sol, sol, mi, re, re, natural, do sostenido, do, natural, si, mi, re, si, mi, re, re, y ese es el intro del merengue Se puede escuchar que no es una voz principal, es una voz secundaria para darle una voz especial al merengue. Vamos a ir con la parte donde el saxofón hace los acompañamientos. Mientras la trompeta o el clarinete o alguien va cantando la voz principal, nosotros vamos a ir haciendo estos acompañamientos. Vamos a hacerlos sumamente lentos y después vamos a ir dándole la velocidad que requiere. Vamos, el primero hace mi sol si, mi sol si, mi sol si, sol, mi sol si, lo hacemos despacio, ¿verdad? De nuevo. Mi sol si, mi sol si, mi sol si, sol, mi sol si, debería de escucharse así. Después viene la segunda parte. Mi sol si, mi sol si, re fa si, fa, re fa si, al paso, después lo hacen rápido. Debería de escucharse de esta manera entonces. Ahora viene la tercera parte. Fa la do, fa la do, mi sol si, fa sol do. Ahí es donde dice mi sostenido, como le sube medio tono se vuelve un fa natural. Entonces sería tocándolo. Y la parte final sería. Re fa si, re fa si, mi sol si, mi re. Y debería de escucharse. Y ese es el acompañamiento. Compadre peruan, baile dale, pa pari pari pari. Y ahí va, por ahí va el asunto. Vamos ahora al jaleo, donde hay el jaleo. Vamos a ver cómo hace el jaleo. Vamos a ver, sería. Si, re fa si, la fa, re fa, la. Eso vamos a tratar de hacerlo más despacio. Al paso. Si, re fa. Ahora viene, va a escuchar. Si, la fa, re fa, la. Lo hacemos ligado. Si, la fa, re fa, la. Y viene ahora el segundo. Si, mi sol do, si, sol mi. Entonces debería de escucharse de esta manera. Y ese es el jaleo. Más o menos a la idea del jaleo. Vamos ahora a la parte donde está el mambo. Vamos a ir al mambo. A ver qué hace el mambo. El mambo haría de esta manera. Si, fa, fa, la, sol, fa, si. Si, mi, sol, si, fa, mi, sol. Entonces donde hay la ligadura, uno hace la ligadura. Si, fa, fa, la. Ahí viene la ligadura. Sol, fa, si, ligadura. Es que esas tres notas van ligadas. Sería. En vez de hacer. Lo hacemos ligado. Entonces sería de esta manera. Y ese es el mambo del merengue. Y después vuelve otra vez al jaleo. Cuando ya va a terminar el merengue. Ahí hacemos nosotros lo que hacíamos en el jaleo. En el jaleo. Y este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquellos que no están suscritos a mi canal. Por favor suscríbete a mi canal. Y dale a la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Cualquier comentario me lo pueden dejar en el buzón. Y dale like si te gustó el video. Y puedes ver este video anterior. O puedes ir viendo el otro. Y suscríbete. Ya nos fuimos.